No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida, sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale el amor Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano, el viento se los llevó Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si fue sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a mi vera? Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Desde esos días de verano Vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber cómo me siento Nadie va a adivinar cómo te recuerdo Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Esa mirada tuya No queda en días de verano No queda en días de verano No queda en días de verano No queda en días de verano